Vamos, levanta tus manos en lo alto y vamos a decirle que es santo, ¿verdad que él es santo? Sabes, me gusta mucho decirle santo al Señor, ¿sabes por qué? Porque hace 30 años, cuando yo abría mis labios, era para maldecir al compañero Era para ofender al Rey de la Gloria, era para maltratar Pero hoy mis labios se pueden abrir para decirle que él es santo Santo, 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 vamos, díselo Mi corazón te adora, mi corazón hoy sabe decir Santo eres tú, santo, 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 vamos Mi corazón hoy te adora, mi corazón hoy sabe decir Santo, Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Me sabe decir Santo, Santo Señor, bendice Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón Hoy sabe decir Santo eres tú Una vez más Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Hoy sabe decir Santo ¿Cuánto eres tú? Dios está aquí Dios está aquí ¿Verdad que el Señor está aquí en este lugar? ¿Cuántos podemos sentir la presencia del Señor? ¿Verdad que el Señor es digno de gloria Y digno de alabanza Y digno de adoración? Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede morir Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo él me puede morir Nobody has mandado alabanza Gracias Señor Gloria, aleluya, Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Tú eres Santo Aleluya Vamos, ayúdame a decírselo Gloria, Aleluya Siéntelo, hija Ahí está quien te ama con todo el corazón Oh, la va a pasar, avanta 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 Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Y hoy este día, Guatemala No quieres abrir tu corazón Y decirle Señor Aquí está tu casa Señor Ven Señor Ven Señor Entra en tu casa Y llénala de tu presencia Ponte de pie Te voy a invitar al altar Se está llenando Se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Ven al altar Ven al altar Ven al altar Y dile Señor Mira Aquí está mi corazón Ven hermana Ven hermano Ven al altar Hay algo hermoso en este lugar Ven 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 Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí La va a pasar, avanta La va a pasar, avanta Gurriyabasarabatarabasirabata Gracias No quieres levantar tus manos a lo alto, hija Levanta tus manos Levantale tus manos a Dios Y dile, Señor Dile, aquí está mi corazón Tú lo conoces mejor que nadie Deja que entre Él quiere ayudarte Dile al Señor Jesús, entra Entra a tu casa, Señor Mi corazón te necesita, ¿verdad? Que si necesita tu corazón al Señor Vamos, díselo, grítaselo si quieres Nadie te va a decir nada Nadie te va a criticar Porque todos estamos en la misma condición Dile, Señor, entra Te necesito, Señor Deja Deja que el Señor te viniste Llénate, hermana Déjale todo al Señor Déjale tus cargas No tienes por qué amargarte la vida No tienes por qué ser infeliz Hay alguien que te puede ayudar Hay alguien que puede entrar allá adentro Fortalecerte Cambiarte Y es el Señor Jesús Nada más díselo Entra Entra Jesús Entra Jesús Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está hermana Ahí está Él es real, hija Él es real Él es real Déjale todo, déjale todo No te lleve nada Déjaselo al Señor Deja que Él obre Deja que Él haga la obra Ahora, Padre En el nombre de Jesús Oh, Rabasarabanta Oh, Rabasarabanta Oh, Rabasarabanta Rabasirabanta Rabasirabanta Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Déjalo Déjalo que entre Déjalo que transforme todo Deja que cambie tu corazón Corre Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Señor Gracias, gracias Gracias Señor Señor Jesús De mí tu corazón Vamos a decirle Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiando Señor Una vez más Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiando Señor Vamos a decirle Vamos a decirle Renuévame Renuévame Señor Jesús En el nombre de mi corazón En el nombre de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cantado Señor Dice la hermana Todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser de ti La basa la bata Ahí está En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia Más que los cielos Señor Eres grande Más que los cielos Aún los cielos No pueden contenerte Ni lastre Más que los cielos No serás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señor Ahí está Ahí está La presencia de Dios Reciba 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 El nombre de Dios Ahí está Ahí está El nombre de Dios El nombre de Dios Señor 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 Aquí está Aquí está El nombre de Dios De Dios El nombre de Dios Señor Señor De tus manos De tus manos En todo lo alto Dile Jesús Jesús Llena Llena Entra Entra Esta es Tu casa Señor Gracias Jesús 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 Gracias Hay una unción Hay una unción Preciosa Cayendo Sobre mí Sana Ahí está Ahí está Aquí Cayendo Sobre mí Llena Sanando Mi ser Mi alma Está llenando Con el poder De su Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Con el poder Con el poder Será igual Verdad 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 Que tu corazón Es la casa Del Señor Señor Aquí está Mi corazón Hay algo Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hermanita El Señor El Señor no quiere ir de paso El Señor quiere entrar allá dentro de tu corazón Y sabes para que quiere entrar el Señor en tu corazón Para darte paciencia Para Con tu familia Para ayudarte en los momentos difíciles Para que no te sientas nunca sola Para que en los momentos difíciles Gracias 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 Alma Se está llenando Con el poder De su Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca más Será igual Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Señor 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 Gracias Señor Gracias Señor 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 Gracias Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mi Solo puedo darte ahora Mi canción Señor Yo te doy Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Señor Jesús En la cruz En la cruz Diste tu vida Lo entregaste Todo ahí Vida eterna Vida eterna Derramaste Al morir Vida eterna Derramaste Al morir Yo te doy Yo te doy Gracias Gracias Ayúdame Gracias Señor Gracias Jesús Jesús Una vez más Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús En la cruz Diste tu vida Lo entregaste Todo ahí Diste tu vida